Hola que tal mis caracoles galácticos, el día de hoy nos encontramos con uno de los vídeos más aclamados, más pedidos y con mayor relevancia en el canal. Como no podía ser estamos hablando de los shaders para teléfonos gama baja. O para mis seguidores shaders para gama mierda. Hoy tendremos el recuento de algunos shaders que están demasiado tops para la gama de teléfonos a los que se encuentran destinados, ustedes saben aquí Sir The King les trae pura calidad papá. Y Youtube al no pagarme nada bien mi trabajo, hoy les quiero pedir apoyo con el patrocinador oficial del canal. Sin mucho rodeo de musle la bienvenida a Onexbet. Onexbet es una plataforma de apuestas en línea, de las más grandes a nivel mundial. Donde vamos a poder encontrar todas las ligas del mundo, todos los deportes que sean a nivel competitivo y últimamente han agregado esports. La gentecita de Onexbet es la patrocinadora oficial del FC Barcelona, y estoy tratando de convencerlos a realizar un sorteo de una de las camisetas de este equipo. Por lo que si quieres que este sorteo se lleve a cabo rápidamente, baja, entra al link que tenés abajo y registrate. Bien, ya no tengo nada más que mencionarles, ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, para iniciar este video tenemos el shader más básico y con menos apartados de este top. Pero ojo cuidado, no se dejen llevar de estos primeros comentarios ya que, puede que más adelante les sorprenda a más de uno. En este tercer puesto tenemos los Bun Shaders, pero esta vez en subversión light. Estos son unos shader que Santa Madre de Dios, nos templará los pliegues del ano, cada una de las versiones de este está muy bien conseguida, y la light o la que está diseñada para teléfonos gama mierda, créanme que no será la excepción y no los decepcionará en ningún momento. Como podemos observar son unos shader muy bien conseguidos con una saturación y un contraste que o sea ustedes mismos, saben que es muy poco común encontrar en estos shader para teléfonos gama baja. Los Bun Light son uno de mis preferidos a la hora de jugar y tener una optimización casi perfecta, ya que no necesitan prácticamente nada de recursos de nuestro dispositivo Android para que puedan correr con total normalidad. Igualmente al no representar un gasto de rendimiento en nuestro dispositivo, tendremos en su defecto un pequeño impulso de FPS. Obviamente no esperemos que si regularmente el juego nos corre a 10 con esto instalado nos vaya a correr a 60 ya que esto no es para nada así. Los colores de este shader son un pro y una contra en su defecto. Ya que si, al inicio todo muy cool, todo muy bonito, con una paleta de colores que casi nunca habíamos visto. Pero luego de un rato creería yo que gran parte de las personitas se aburrirán de ese color anaranjado que se ve todo el maldito tiempo. Uno de los aspectos que me ha gustado mucho de los Buns es que no necesitará quitar las nupes o efectos que vienen por defecto en nuestro Minecraft. Y todos muy bien sabemos que gran parte de los desarrolladores al realizar sus shader o texturas en una versión baja suelen quitar esta clase de apartados. Supuestamente para tener una mayor optimización. Claro, se ve que el Minecraft corre mejor, pero a costa de que, que el juego se vea más culero, más asqueroso, más hediondo. Lastimosamente no contaremos con movimiento de hojas, por lo que tendremos que aguantarnos con los apartados que les he estado comentando. Por cierto, algo que si me ha gustado es que el agua de estos shader será perfecta, y no solo eso sino que también hará las veces de agua reflectante. Cosa que vemos únicamente en shaders para teléfonos gama media o gama alta. Tampoco será un efecto así super perrón, pero algo es algo y no debemos de quejarnos ya que, nos están trayendo calidad para nuestro cacatel, entonces nunca lo pido pero con formate pequeño lazarillo. En general este es un genial shader, que debes de probar si es que tienen una giga de ram o menos, ya que tendrás una excelente calidad gráfica combinada con una optimización perfecta. Sin nada más que decir, pasemos con el siguiente shader de la noche. Bueno, bueno. En este segundo puesto tenemos un shader que presente hace unos días nada más por acá en el canal. Pero vuelvo a traerlo porque la calidad que nos ofrece, el bajo rendimiento que consume, lo consolidan como un shader demasiado profesional para gama baja, para gama mierda. Como no podía ser estamos hablando de los Zenith shader. Estos son unos shaders demasiado hermosos, ya que tienen una saturación y contraste demasiado bien conseguida, como ustedes bien saben yo soy demasiado fan de algunos efectos en especiales para mis shaders. Y uno de los efectos indiscutibles y que siempre debe estar es el fog o la neblina que tenemos de fondo. Santa madre de dios, esta clase de cosas suele enamorarme a tal punto de templarme los pinches pliegues del ano. Este fetiche mío nace gracias a Minecraft Java, ya que está neblina por lo regular siempre que la activaba solía darme un impulso de FPS en el juego, y la cuestión aquí es que no sé qué rayos hicieron los desarrolladores de Bedrock para conseguir el mismo efecto con el mismo resultado. O sea, wow. Este fue un shader demasiado difícil de conseguir, por lo que agradecería muchísimo, muchísimo si puedes dejar tu manito arriba ahora mismo, y en caso de que no lo estés, suscríbete, hazlo, no perderás nada de tiempo, y ganarás unos excelentes vídeos de Minecraft Bedrock. Ya lo hiciste. Está bien. Uno de los apartados por lo que este shader vuelve a montarse en un vídeo es por mi pereza de buscar nuevo contenido. No mentiras, es porque contiene una optimización demasiado perrona, y cuando digo eso es porque es cierto, y no estoy exagerando ni un poquito. Solamente para darles un aproximado, este shader lo vamos a poder correr en dispositivos con 512 megas de RAM. O sea, what, donde habían visto ustedes que un shader tan bueno correrá en estas tostadoras. Claro cabe recalcar que no tendremos nupes ni nada en los cielos diurnos, ya que esto consume demasiados recursos. Otra cosita que me ha encantado mucho de estos es el neder, ya que como podemos observar tiene una combinación de colores que Santa Madre de Cristo, está demasiado genial y que combina muy bien con todos los biomas. Y ya que hablamos de biomas cada vez que cambiemos de uno a otro, vamos a poder ver la transición de colores suavemente y muy bonito. Y para finalizar su en, este es la divina papaya, palabras sobran para este pedazo de escenario que se montaron acá. Nada más vean ustedes como luce el ambiente general de este. En general es un excelente shader para cualquier dispositivo ya que su optimización y calidad gráfica lo hace muy superior. En caso de que quieras ver el revisado completo de este shader, estará apareciendo una tarjetita hacia el video que le dediqué a este. Sin nada más que decir, pasemos con el siguiente shader de la noche. Bien mis caracoles, y para finalizar este video tenemos un shader que tenía ya bastante ganas de mostrar acá en el canal. Aunque cabe recalcar que no será ni de cerca el más optimizado de este top. Como pueden estar leyendo estamos hablando de los best shaders. Estos son uno de los que más me gustan en la comunidad Bedrock de gama baja y gama media, ya que poseen una calidad gráfica increíble, y puede que no esté demasiado optimizado, pero será apto para correr en casi cualquier dispositivo Android. Obviamente si no tenemos un teléfono demasiado potente, lo que yo les recomendaría hacer es, que desactiven todas las opciones que consuman recursos, tales como los cielos hermosos o gráficos sofisticados. Ya que estos shaders nos pueden suplir esa necesidad, o ese espacio que deja este bajón. Como podemos observar tiene una saturación y un contraste de pelos. Nunca había dicho de pelos xdxdxdddd. Bueno, volviéndonos serios. Ahora nuestro juego tiene una nueva apariencia, una apariencia mucho más perrona y mucho más bonita, con unos apartados gráficos que enamorarán a más de uno por ahí. El cielo de los bestes sigue siendo el mismo del Minecraft Vanilla, pero con un ligerísimo cambio y este es, que ahora tendrán sombritas las nubes y se verá un poco más azul el cielo en general. Algo que agregan estos y que ningún otro shader de este top, se había dignado en ofrecer es su sexy y hermoso movimiento de hojas. Si, ya se puede que hayan personas que no les guste esto, pero a ver, para variar un poquito el contenido de este top. Lo mejor es que alguno de los que he presentado conserve esta opción o este apartado. Y si tenemos un teléfono demasiado mierda, puede que el movimiento en ocasiones prácticamente sea imperceptible por cuestiones de optimización. Por cierto, espera, espera. Dime como pinches vergas aún no te has suscrito, que no ves que este canal te trae lo mejor para tu pequeña tostadora. Por ahora me encuentro preparando el top de shaders más realistas de Minecraft Bedrock, mi esclavito ya se encuentra en la producción de ese video, por lo que quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas de ese y de ningún video. El agua de los bestia al igual que el movimiento de hojas está demasiado bien conseguida, con unos apartados gráficos que me enamoraron y que estoy seguro que los enamorarán a ustedes si le ponen bastante atención. Es más, ¿saben qué? No les quiero hacer el spam completo de este shader, por lo que quiero que ahora mismo vayan todos ustedes y lo descarguen, no me importa si tienen un teléfono con una giga de RAM. Este les correrá con total normalidad. Vayan y vean sus cuevas, su nether y su end. Quiero que se les caiga el ano de la emoción tal como me sucedió a mí. Y pues bueno mis caracoles espero que les haya gustado mucho este video, si fue así, no se olviden de dejar su sexy y hermosa manito arriba. Suscríbanse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Pi. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día y que sueñen con mis grandes, gordas y peludas bolas.